Seguimos con el tema económico y que no es menor, sobre todo nosotros aquí en Canal 26 venimos siguiendo el tema económico pero con una lupa, con lo que ocurre con los bancos, con las distintas monedas. Tema ahora del Banco Central Europeo dirigida por la señora Christine Lagarde. No vamos a hablar de su historia, sería largo. Pero ¿qué está pasando? Están diciendo que, recuerdan el caso de Credit Suisse, que fue rescatado por la Unión de Bancos Suizos y que no haya otros bancos, como señalan después del caso ocurrido con los tres bancos en los Estados Unidos, que no haya otros también en una situación similar. Pero lo que están diciendo es que está habiendo salida de depósitos de los bancos pero se enfatizó que no se lo está considerando una fuga. Isabel Schavel, que forma parte del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, señaló que hemos visto algún cambio en los depósitos a la vista, como lo llaman, hacia depósitos a plazo, pero no es una salida generalizada de depósitos. Y señalan que el sistema bancario europeo por ahora aguanta. Claro, no van a decir que no aguanta. Pero por debajo de la mesa hay preocupación. Los dirigentes monetarios han dicho que la inflación subyacente hasta ahora, cada vez más impulsada por factores internos y en particular por servicios más caros, se desconfía del crecimiento salarial, que con un 5 o 6% va a la saga de la inflación. Ojo que algunos dicen que la inflación que se dice que hay en los distintos países de la Unión Europea no es tal, que es más alta. Que hay algunos ítems que no se miden, al igual que en Estados Unidos, para que el número dé aceptable. Pero que sigue siendo incompatible con el objetivo de inflación del 2% que tenía el Banco Central Europeo. Y aunque este banco no ha facilitado orientaciones para su reunión del 4 de mayo, su economista jefe, Philip Lane, afirmó que serán necesarias más subidas de tipos si se disipan las recientes turbulencias de los mercados financieros. Recordamos que el Banco Central Europeo ha aumentado su tipo de interés de depósitos en 350 puntos básicos hasta el 3%. Es decir que también aquí se señala que el sistema bancario, si bien aguanta, es lo que dicen ellos, no hay una salida de depósitos. Recordamos que pueda dar algún tipo de preocupación. Obviamente la preocupación no la van a dar aunque existiera. Pero esta situación en los bancos puede llevar a que el crédito se contraiga. Es decir que el crédito va a tener, cuando se vaya a pedir, condiciones más duras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!